Las más de 1.700 viviendas que se han reconstruido en la isla soportaron los fuertes vientos. Las afectaciones que tuvimos puntualmente fueron en seis viviendas, afectaciones menores, cielorrasos en terrazas, algunos movimientos en las cubiertas y en las tejas, y una vivienda que presentó un volcamiento en su cubierta. Esta vivienda estaba en construcción y aún no tenía el sistema de anclajes antihoracanes. En este momento estamos con el contratista adelantando las intervenciones para darle terminación y poderse la entregar a la familia.